Boca Chica ha sido una comunidad, un municipio olvidado, había sido olvidado, descuidado, como usted podrá observar. Estas calles con una cercanía a una de las principales vías del país, sobre todo este es uno de los municipios más productivos del país, porque aquí hay aeropuertos, hay puertos y hay un desarrollo turístico, donde primero empezó el desarrollo turístico fue aquí en Boca Chica y hoy, en pleno siglo XXI, todavía tenemos calles, no solamente en tierra, sino sin hacer así con tenis. Este gobierno de Luis Abinader y esto ha sido una preocupación de él y hoy, gracias a Dios, le estamos dando respuesta a un reclamo de muchos, de decenas de años que tenían estas comunidades, porque estos son lugares que no son nuevos. Hay mucha agravía en la comunidad, porque como bien él dijo, por primera vez en tantos años, este lugar tan abandonado, nosotros estamos a 100 metros de la playa y nosotros estamos cerquita ahí de la gran vía que es la Autopista de las Américas y sin embargo, nosotros aquí los zapatos siempre se nos pelaban porque caminamos en piedra. ¡Gracias! ¡Gracias,my. ¡Gracias,my. Gracias.